Ministerio del Interior Estos operativos hacen parte de los esfuerzos que se hacen desde el Ministerio del Interior, desde la Dirección de Control y Orden Público, por mantener la seguridad ciudadana, crear un espacio de convivencia. El operativo que se ha hecho aquí en Quinindé se ha debido fundamentalmente a disminuir la inseguridad existente. Este es uno de los sectores con mayor conflictividad a nivel del país y es por eso que desde la Dirección de Control y Orden Público, con su equipo, ha venido a apoyar el trabajo de intendencias y comisarías. Los resultados de los operativos son 17 locales clasurados, entre clubes, bares, discotecas, por no prestar las condiciones de seguridad necesarias. Tenemos locales que no tenían salidas de emergencia, no tenían extintores, condiciones sanitarias inhumanas porque ni siquiera tenían baños. Son condiciones inhumanas donde se realiza esa actividad y además nos brinda las seguridades debidas para la ciudadanía que acude a estos sectores. Tenemos de estos 17 locales, como señalado, tenemos dos menores rescatados. Se encontró una recién nacida en uno de los nightclubs y en el otro encontramos a un menor de edad igualmente que estaba consumiendo licor en uno de estos establecimientos. Tenemos 11 detenidos, en uno de ellos se produjo, al hacer las actividades de control, un cliente de estos nightclubs que se identificó como miembro de las Fuerzas Armadas procedió a agredir a un oficial de la policía. El ambiente que se generan en estos sitios es totalmente de violencia. Fuimos afectados en este control con la destrucción de los vidrios de uno de los vehículos del Ministerio del Interior. Un compañero nuestro del Ministerio del Interior sufrió el impacto de una piedra en la cabeza por lo que tuvo que recibir siete puntos de sutura en su cabeza. Todo esto nos demuestra el nivel de violencia que existe aquí, sobre todo cuando están bajo los efectos del alcohol. Ministerio del Interior.